hola buenas noches espero que todo el mundo esté bien gracias a dios aquí está haciendo un poquito de frío aquí en la florida todavía yo tengo un poquito de tengo problemas con my sinus pero le quiero darle la bienvenida a todo el mundo que está mirándome mira carlito en the house como está carlito gloria hay y doemina big will mina azúcar moreno como tú está mamá como están todos ustedes mis amores cómo estás hello kayla hey sheila hey bella esta gente que me ven ya tú sabes anyway este lo que están aquí por primera vez bienvenidos yo soy maría a donde me tomo mi taza de café y le dejo saber lo que dicen los muertos ok hoy le tengo números con el horóscopo i'm gonna do el horóscopo english and spanish welcome to my channel i am maria where i drink my cup of coffee and i let you know what the spirits have to say so i want to thank everybody for tuning in whoever's birthday is today happy happy birthday may you had a great birthday have a nice week and whoever's going through some hard time because they lost a loved one my deepest condolence to you and your family and i hope that um god gives you the strength that you need to surpass this i am going to start off with virgo then it will be taurus sagittarius cancer capricorn arias gemini libra leo aquarius pisces and scorpio and i have some numbers also that you can um play okay so um just want to say welcome you know so anyway i'm going to start off with um like i said virgo your number is 538 and you got the card of power what this is telling you is that um you have the power inside of you to change your circumstances you know tu número es 538 para virgo y te salió la baraja de poder a donde dice que tú tienes el poder para cambiar tu vida cualquier situación que se te presente tú tienes que coger esa ira ese poder que tú tienes por dentro y lo tienes que que sacarle hacia afuera este ya es tiempo que tú este use lo tuyo en vez de quedarte a este como calladito o calla porque aquí dice que tú puedes este tú puedes cambiar toda situación la puede cambiar puede cambiar para el amor tú eres una persona generosa tú eres una persona que ayuda a gente pero aquí dice que saque ese león que tú tienes por dentro para que gane esta batalla this is letting you know that you're very courageous people a person i'm sorry you're you know you're very generous and you're loving but that you need to take the tiger that is in you that you have him dormant you need to take him out and so that you can win this battle in other words what does the tiger does i mean a lion what does he does he goes hunting his prey so that's what i'm telling you that you need to do there's no mercy you need to fight this to the end you know this is a spiritual war again it's a spiritual war but you're gonna win it the next you need to be careful because you are going to come through some changes in some difficult times that there's also going to be money loss vas a perder dinero porque aquí es a donde la persona this is what the person has to um put their spirituality and their money to work together and this is what the person is thinking about money 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 and not their spirituality and if you're not finding a job if things are not going good it's because somebody messed with you spiritually pero aquí es donde dice que te tiene que buscar cosas espirituales para que te ayude si no te está viniendo el dinero ni nada porque aquí es donde dice que por el material va a perder tú pierdes materialmente tú pierdes pero lo que te salva es los espíritus las cosas tuyas espirituales sea busca una persona que te prepare un baño que te haga unas cosas para que te quite esa salación que tiene encima porque tiene maldición y salazón encima y te van a venir muchos cambios pero es cambio de pérdida no es cambio que va a ganar es cambio de pérdida you know you're gonna get a lot of changes but it's not that you're gonna win is that you're going to lose so you need to not and look for your spirituality that's what it's saying because it's like you know sometimes that happens to all of us sometimes you know we get too busy in our profession and we get too busy and trying to make money and work overtime and this and this and that and we forget about our spirituality we forgive you know we forget to give them things we forget to light up a candle or something so this is what it's telling you and this goes to you taurus the next one is sagittarius and your number is 193 el 193 para sagittario mira sagittario a ti te va a venir tu va a tener una celebración tan grande this is gonna be such a huge party whether it's a christening or whether it's a marriage or whether you're going to este abrir tu negocio o pero es una aquí a donde tú haces como una fiesta pero no una fiesta aquí a donde este tú haces la celebración porque aquí a donde la persona sigue su pasión y por su pasión llega a tener la virtud que quiere this is when the person follows their passion and through their passion they get to have the the success that they want you have to follow your heart and you have to follow your intuition tiene que hacerle caso al corazón y lo que tú presenta y también y no esto puede ser que también este bien si nunca pudió tener muchacho en una criatura viene una criatura pero es una celebración grandísima pero aquí dice que tiene que hacer caso a lo que tú presente y tiene que hacerle caso a tu corazón para que pueda gozar esa celebración grande una celebración como que te viene de los cielos para ti and it's like a celebration that comes from the heavens to you and that is for your Sagittarius the next one is cancer cancer your number is 795 es 795 para cancer mira cancer aquí dice que cuando uno quiere aprender la maestra o el maestro viene this is letting you know that when you want to learn and you want to have wisdom you know you have to be able to be the student and the teacher come in other words if things in your life are not going the way you expect them to go and you got more turmoil than anything then find out what is it that you need to change you know that's why someone's going to come into your life to show you maybe your way is not always the right way so this is worth saying you got to use your wisdom this is when things are not going right for you and a person comes into your life and they show you you know if you're sad that person will show you how to be happy if you're alone that person will show you what is it that you need to do or you need to change to have the happiness that you want this is where you know you have to use um you have to use wisdom sometimes we think that our way is the right way and in reality it isn't we have to change with times you know um you know back in the old old days back in the 1900s 1700 1800s you know um a woman didn't work a woman would have to be submissive have to you know stay home and and if the man wanted to give her a little grain of salt she had to be happy for that but not now in the time before in the 1900s 1800s or something in that time the woman had to be submissive the woman only served to cook and to eat and if the man wanted to give her a little grain of salt then she had to be conformed but now it's not like that now you have to study a relationship if the relationship you want it 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 you know it doesn't work for you it's because maybe you you're doing things the wrong way you know that's what it is because you know you can't take a person you know for instance me i'm a i'm a generous person i'm a loving person and i love to be here and there i love to be here and there just in a person like what i mean is you call me and i ain't doing nothing hey you want to go here oh yeah 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 you want to go out to dinner oh yeah yeah you know i go with my sisters they have my sisters or sometimes i you know when my mother was alive i would tell my mother let's go to georgia you know i would you know so you can't take someone like that has a um a free spirit like i do have this free spirit you can't take someone like me and try to put them in a home where there's a cage where i feel that i'm caged and so that's what it's telling you that you need to change some things because you know use your wisdom so you can have the happiness that you want because um things are not always gonna go your way you know cancer you know you have to give in you know so you know that's like if you're a cancer and you can't stay home and you're the type of person you know like me like to be here and there and there and there then you know you can't be with someone that doesn't like to do anything and stay at home because you're not going to be happy or you don't like to be with someone that is very controlling and demanding if that's not what you want then obviously the other person don't want the same thing eso es lo que tiene que ser si tú eres una persona que te gusta viajar tú no te puedes meter con una persona que quiera tener más que metí en la casa y si tú eres una persona que te gusta hacer esto y aquello tiene que buscarte una pareja así pero no te puedes buscar una pareja que la pareja quiera hacer cosas y tú quieres estar más que en la casa o que tú quieras hacer cosas y y ella quiere estar en la casa porque eso no funciona aquí dice que tiene que usar esto para tú ojeclar las cosas que tú tienes deja que venga alguien te enseñe y no los tiempos han cambiado mucho y también esto tiene que ver para lo espiritual que cuando una persona verdaderamente quiere aprender lo espiritual yo le ponen en su camino la persona correcta yo siempre te va a poner la persona correcta en tu camino pero no esa persona mickey mouse que yo conocí por allá que dicen que saben y no saben y no gente que yo y no que nunca mira que yo tengo amistades que son santero y pavero y nunca yo había habido que para para darte un caldero te van a dar este a san a san miguel eso no va con la cosa de palo y no o que te van a dar este un caldero y te lo van a llenando un montón de cosas dulces eso no va en ningún caldero yo no entiendo la gente pero hay mucha gente que le gustan din a esa gente porque esa gente son muy barata te comen el cerebro lo que te hacen es mierda y luego cuando viene una persona que verdaderamente sabe porque la gente son así no quieren gastar ni un chavo pues que se jodan porque se jodan es lo único que yo digo eso lo que te estoy diciendo a ti a cáncer y no aprende a ser un estudiante que viene una maestra que te va a enseñar si sea en el amor lo que sea aprende de las otras gente no siempre lo que tú estás correcto el próximo es capricornio el único si el 100 el 1 5 7 capricornio 1 57 this is for you capricorn mira capricorn tienes puertas abiertas your doors are open but you need to be careful which door you go through because tienes que tener cuidado que puertas tú te metes porque la puerta está en abierta pero tienes que hacer una decisión you have to make the best decision you know there's five doors and you can only take one so you have to study each door and you have to figure out exactly what is it you want you know for instance if you just broke up with someone don't hurry up and get into a relationship you know if you're the type of person that don't like to raise kids then don't get with someone that has kids no matter how much you love her or he loves you you know if you're the type of person that um you know still likes to hang out and whatnot you can't be with someone that doesn't like to do that if um if you want to if you still want a you know if you just got off of divorce if you got divorced don't hurry up and go into a relationship you know so de las cinco puertas tienes que decidir qué es lo que vas a hacer you know si eres una persona que te divorciaste no rápido te mete una relación si compitas con tu mujer o con tu marido o con quien sea no te metes en una relación rápido aprende qué es lo que tú quieres y no si no te gustan niños no te puedes meter con una persona que tenga niños que tenga que ayudar a crear porque no es no es justo que esa criatura sufra pues tú y no porque tú no quieres eso si no para cada cual se hicieron los colores lo que te estoy diciendo a ti capricornio es tienes puertas abiertas pero tiene que tomar una decisión y tomar la decisión que sea correcta para ti y no no te dejes de ir por el tiempo o por lo que la gente quieren por ti y no no te dejes de ir porque pierde sorry the next one is aires en nueve le salió en nueve veinticinco okay 925 for areas mira todo lo que tú has sufrido lo tiene que dejar de ir everything you have gone through you gotta let it go you have to let it go if you were with someone that you know that i'm sorry if you were with someone that he used to beat the shit out of you or her you gotta let that go you gotta let go of all that pain you have inside because that suffering that you continue to do it's not what's letting you be happy now you're not happy in your home you're not happy with the dog with the cat with the bird you're not even happy with your children but you're not even happy at work but you gotta let go of all that anger all that um hatred and all that pain that you went through you gotta let it go you have to start new you know you can't continue you know um thinking that everybody's the same because not everybody is the same you know tiene que dejar ese dolor y ese sufrimiento que tú sufre en silencio mira todo lo que te pasó cuando tú era niño niña y no este lo lamento pero tú no puedes seguir contigo con ese rencor ese odio que tiene por dentro que ni te valora que te cree que todo mundo te va a hacer lo mismo no mamá no papá así no es tiene que dejar eso cuando tú deje eso porque algunas veces tú te sientes desesperado desesperada algunas veces tú te sientes como que no vale la pena que nadie te quiere olvídate de todas esas mierdas y mira tú lo que tienes que hacer mírate en el espejo y decirle gracias a dios por un día bueno y mañana va a ser mejor que hoy mañana dice gracias a dios hoy será un día mejor que de ayer gracias a dios por la persona que yo soy gracias a dios y no después que yo dios me quiera y yo me am estoy bien porque si tú no te quieres y tú no te amas quien carajo te va a querer nadie nadie te va a soportar porque tú vives en el pasado tiene que dejar el pasado tiene que dejar el pasado mientras tú sigas en el pasado no va a ser feliz you gotta go the past as long as you think about the past oh he hit me oh she cheated on me oh he left me you know with with a baby or whatever you gotta look at all the past you gotta close all those doors todas esas puestas las tiene que cerrar you know you gotta say hey part of life it son cosas de la vida pa carajo y pa que haga bien porque mientras tú sigas cargando ese dolor no vas a ser feliz as long as you continue with that pain you're not going to be happy and that goes for you areas because you 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 you're not happy you're not happy but the happiness is from inside you're not happy from inside because of the things that you feel your dad didn't love your mom probably didn't love you you felt abandoned or whatever you know i'm sorry i don't mean to be rude but get over it get over it so your children don't suffer get over it so you can stop suffering get over it so your parents don't suffer get over it that's life get over it you gotta let it go until you do not let go of your past you know you're going to be very miserable you are going to be a very unhappy man or a very unhappy woman you're going to think that everybody's out to get you when in reality that's not the shit so get over it the next one is gemini and your number is 133 el 133 para gemini aquí te salió a donde dice que tú no necesitas que nadie te haga feliz porque tú sabes hacer feliz you don't need no one to make you happy because you know how to be happy you know how to enjoy life you know it's okay if you're single for now you're not going to be single for long está bien si estás soltero soltera porque no va a ser para siempre pero aquí dice que tú eres una persona alegre tú eres una persona que siempre está dando la mano you're a very happy person you're a person that you're like a mother hen you know si eres una mujer como si fuera la gallina que quiere los pollitos de todo el mundo aquí a donde dice que tú eres el tipo de persona que tú ayudas donde quiera que tú vas tú trata de ayudar a la gente y no tú trata to make people feel comfortable you bring happiness to people you know family is important to you y no tú eres una y tú eres una persona que procrea y a la misma vez por la forma que tú eres a ti te va a venir una prosperidad un dinerito te va a venir no te voy estoy diciendo que te va a ser millonaria un millonario pero te viene un dinero un dinero juega cuando te den las ganas de jugar algo lo que sea juega porque te viene un dinero porque tú eres tú eres una persona que de lo poco que tienes le da mucho y te van a bendecir you're the type of person with the little bit that you have you're you're generous with other people and they are going to bless you because family is important to you you create happiness wherever you you go you can see um and a person in the street that is very unfortunate don't have nothing you offer them a plate of food or you even offer them a place to live so you are going to be getting some blessing you know you got a good heart you know the next one is libra and your number is 682 and this is where it's saying you need to listen more to your intuition because the intuition is the language of the soul whatever you feel inside here go with that el número tuyo libra es 682 tiene que hacerle casa tu intuición porque ese es el lenguaje del alma lo que tú sientas aquí dalo if you feel in your heart that you shouldn't help this person because that person is going to be ungrateful or she's not going to you know um appreciate it whatever then go with that go with your heart tells you go with your intuition if something tells you i don't think i'm going to take that little trip or no i don't think i'm going to do it this way go with that because you know your intuition has never been wrong you know now what your heart is telling you what your soul is telling you you know what your soul is telling you that was for libra the next one is leo el 5 11 elizabeth how you doing mama oh wow um you know remember i still want my stars and let's say ahora vino el lio lio is 5 11 el 5 11 para lio aquí adonde dice que te está de te está um this is where you are awakening this is like when you come out of the darkness you know that you turn on the light and you see light this is where it's saying that you're you're starting to feel your spirituality you're starting to feel things you're starting to get different types of energy and this is where it's also telling you that you know take a leap of faith if you like learning about the spirituality take a leap of faith si te gusta saber cosa espiritual entonces tírate aprende porque aquí dice adonde la persona se le abre el universo a cosas que no entiende pero se le van a ser claro this is where the universe opens up to things that you don't understand but then you will understand you know pay attention you know i love that i'm a witch the next one is aquario el 350 aquarius 350 aquí adonde dice que te viene este um vienen unos caminos nuevos para ti vienen unos caminos nuevos vienen caminos nuevos para ti aquí adonde la persona aprende a hacer cosas diferentes this new stuff are coming your way okay so let's just put it this way um if you didn't use to plant um a tree or plant flowers now you're gonna get the urge to do it do it this is where um if you were afraid to to go on uh on uh on a road trip it's gonna happen aquí adonde se te abren las puertas se te abren cosas diferentes you know new beginning cosas diferentes you know si estás solo o sola por mucho tiempo la puerta de ese amor se te abre if you've been alone for a long time and you've been looking for love it's gonna open this is when new you got new beginning good things good things no es nada malo se te van a abrir las puestas ten fe y ten fe have faith que lo que tú quieres se te va a dar porque se te vienen caminos nuevos okay aquí adonde todos los viejos se va para el carajo y no lo que lo viejo lo que no te sirve se va para el carajo sea a mitad sea en que sea se queda en el carajo eso es lo que te viene a ti acuario the next one is pc y te viene el 123 123 for pc mira aquí adonde dice que vas a conocer gente que te van a dar la mano y va a tener oportunidades o sea puede ser que tú vayas a en casa una amiga y ahí y tú necesitas algo en tu casa y de momento hablando con ella o con él mira yo tengo un alguien que sabe electricidad o mira yo tengo un plomero yo tengo está aquí adonde dice que vas a conocer diferente gente que te van a ayudar al progreso tuyo material y también el espiritual pero más en material aquí adonde se te van a abrir este esa oportunidad de cuando se vengan esas oportunidades gaja la chica chico gaja esa oportunidad no te hagas ciego la ciega y no si tú quieres hacer el baño nuevo y conociste a alguien y y lo estudiaste la persona sabe darle porque aquí adonde dice que por medio de personas que verdaderamente te quieren ayudar se te van a abrir muchas puertas this is letting you know that through people that really truly love you and respect you your doors are going to be opening and it's going to be opening for the best of you so take advantage of it the next one is scorpio and your number is 126 el uno 26 para scorpio mira scorpio aquí dice que tiene que tú tienes que coger un viaje you have to take a trip well you have to cross ocean aquí adonde dice que tiene que viajar tiene que cruzar el semana aquí adonde dice que te tienen en tancao en tanca tienes que tiene que viajar tiene que viajar la gente no entiende la importancia que de viajar people don't understand how important it is to travel okay when everybody's going on a vacation we're looking forward to that vacation and once we get to that place we know you have this happiness it's different glow the energy is different that's why it's very important to travel you know that's why it's very important to move on si lo que tú tienes no te hace feliz y tiene que cruzar el mal tiene que cruzar el mal tiene que cruzar el mal tiene no te estoy diciendo que te tiene que la gapa puerto rico no te tengo que decir que tiene que tiene que cruzar mal tiene que cruzar mal tiene que cruzar el mal y no como o sea como te digo si tú vives en en así sea un bote tiene que estar en las aguas tiene que cruzar aguas tiene que cruzar aguas para que tú pueda echar palante pero que tiene que cruzar para casi los sueños tuyos se hagan realidad así your dreams will become into reality but you have to cross water you have to cross ocean you have to take a trip you've been procrastinating hace tiempo que quiere coger un viaje sí 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 tengo que coger ese viaje sí 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 lo voy a coger y no lo coge tema que más le va a decir yo no me monté esta mañana a las 10 vicas y no se me complicó la mañana y tengo algo que es bien importante que tengo que terminar solo me monte y también porque estoy notando que la gente que se ven por la mañana se me montan a la tarde y la gente por la mañana no me quieren dar las estrellas entonces me quedo en la noche pues yo me quedo donde me dan las malas estrellas son este no sé si mañana a lo mejor me a lo mejor mañana me monte temprano y a la muchacha que empezaron en el programa de ese pro que son mis los de sports supporters que día de supporters la que se han metido en el grupo ese voy a hacer todo lo posible para mañana esta noche le voy a mandarle voy a ponerle en esa página a qué hora mañana porque voy a ver si mañana aunque sea a las 8 de de la noche no pudimos este hacer un live en la gente que están en ese grupo y no es que yo verdaderamente no sé cómo se hace zoom pero mi sobrina me dijo que como todo el mundo está en facebook puede hacer un facebook de eso no sé que todo ustedes conmigo i guess you know ya guess that's the way we're gonna do it pero yo quería yo lo quiero hacer a donde ustedes yo lo pueda ver ustedes también y ustedes puedan comentar so eso es lo que voy a hacer so va a ser mañana a las ocho i'm going to do it tomorrow eight o'clock entonces ahí what i want us is to introduce each other y quiero saber qué es lo que tú sabes qué es lo que tú quieres aprender va 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 entonces así yo sé yo sé cómo vamos a coger el jueguito este yo le digo jueguito pero ustedes saben lo que llegan en el video de muchísimas gracias por estar aquí conmigo por su apoyo y no i thank you for being here i thank you for your um for my stars i thank you for taking time out of your busy life you know to to tune in to what i have to say and i do want to thank you again sheila and bella for uh my two little charms from which is they're adorable they're beautiful i just have to have my knees open it so i can put them on so i do want to thank you so anyway um that is it remember to have um remember to don't lose your faith no pina la fe no pina la fe don't lose your faith you know and i hope um to see you guys here tomorrow again um i didn't do the the reading because nobody um signed up for the three cards reading okay whoever wants a three card reading you can sign up and you can do it either in the morning when i do the 10 o'clock you just need to let me know morning or afternoon and that's it because if i do the 10 o'clock show i don't know if i'm thinking of moving that show maybe to 11 o'clock i don't know because um i didn't i don't think i got a lot of people at 10 maybe i do at lunchtime i don't know i haven't figured that out because i i just want to make sure that the people that really want to see me that they can see me because i have people that tell me i can't see you at night time because no hago nada me dice no te puedo ver de noche because ya es como a las 9 ya yo estoy nokea so no sé si seguir de la mañana a las 10 o tratar de hacerlo a la hora de almuerzo para que así la gente me puedan ver anyway eso es todo que yo nos bendiga nos vemos mañana y que pasen buenas noches y recuérdense que no pierdan la fe chao y que no pierdan la fe chao